La semana muy tranquila empezamos ayer en la localidad del Carmen, después nos fuimos a la localidad de San Antonio, y bueno, después retomamos acá a Jujuy. Y hoy estamos acá a la mañana, a la tarde tenemos la mateada, la tradicional mateada, en la previa de la Federación Gaucho-Jujeña, y mañana, bueno, el acto protocolar del Día de la Tradición. Bueno, ¿qué representa ustedes, que son jóvenes, la continuidad de la tradición? Y es algo muy lindo que generalmente se transmite de generación en generación, o bien se suman chicas de otro lugar, y es lindo porque es como que las chicas también están incentivadas a que la tradición siga, que siga y que esto continúe y que no se pierda. Más teniendo en cuenta que aparecen otras cosas como Halloween y todo, otras cuestiones, donde por ahí se quiere revalorizar, ¿no?, lo nuestro. Así es, sí, aparecen varias cosas para hacer, pero la tradición siempre está, la tradición jujeña y gaucha. ¿Qué mensaje se le puede transmitir a la juventud? Y que sigan, que sigan si alguien le quiere ayudar o enseñar de lo que sea tradición, que sigan, que lo acepten, que lo acepten bien, con calma, y que sigan. Es muy linda la tradición. Muy importante la semana, es la semana de la tradición, que se dio inicio el día sábado 5, con la peregrinación hacia Río Blanco con nuestra patrona, y bueno, y después tuvimos la elección de la paisana nacional, la cual salió electa la representante de Tucumán. Primera donosa, la representante de la ciudad de Santiago del Estero, y la segunda donosa, la de Jujuy. Y bueno, seguimos con las actividades, hoy acá en el Consejo Deliberante, a la tarde la gran mateada, como se dice, la tradicional mateada, en el preio de la Federación Gaucha Jujuy. La entrada es libre y gratuita. Y mañana con los actos protocolares por el Día de la Tradición, que empiezan ahora de la mañana a las 8, 8 y 30, ya con los actos centrales, y ya culminando el día sábado con un desfile, que va a ser también en Alto Comedero, y bueno, ya a la tarde, a horas 17, ya se concentran las chicas, que ya hacen su última actividad, que es la actividad de salón, donde ya hay, ya se, como dice, se califica ya quién va a ser la representante como paisana provincial, la que representa a la Federación Gaucha Jujuy. ¿Qué se siente usted al ver de tanta juventud que sigue bregando por nuestras tradiciones? Eso, es muy lindo que la juventud siga llevando en su corazón, llevándolo, como dice, valorizando lo que nuestros abuelos, nuestros ancestros nos enseñaron, nos dejaron. Es lindo, yo ayer charlaba con la chica, y la chica dice, ya estamos haciendo los bollos, las tortillas. Me sorprendió porque uno me decía, yo sé, estoy haciendo el queso. Es lindo que la juventud esté muy metida, porque son chicas que llevan la cultura adentro, y por eso están acá, representando a cada institución. La verdad que muy contentos, hemos recibido a paisanas de distintos fortines gauchos. En este marco, como bien decías, de la Semana de la Tradición, el próximo 10 de noviembre justamente es el Día de la Tradición, y una fecha muy especial para los jujeños, porque tenemos hombres y mujeres de punta a punta de la provincia, de punta a punta de la ciudad, que defiende la cultura gaucha, que defiende nuestras tradiciones, nuestros valores, y creo que es fundamental ponerlos en alto. Hoy se hace una hermosa jornada de mateada en la Federación Gaucha, donde de alguna manera nuestra música, nuestra gastronomía, nuestras costumbres se vivencian plenamente. Así que invitar a todos a participar, agradecer, por supuesto, que hayan venido hasta acá, hasta el Consejo Deliberante de Cada Una de las Paisanas, y como les decía recién, que lleven muy en alto los varoles de Jujuy, que lleven muy en alto las culturas y las costumbres de su gente, y por supuesto nuestros paisajes, que lo llevan en la piel. Desde ya muy agradecidos, y bueno, un feliz Día de la Tradición.